¿Qué pasa banda? ¿Cómo están? Yo soy Jaycee, bienvenidos a mi canal, espero que estén todos todas muy bien y pues Ventino sacó una nueva canción, total que estamos de estreno. Primero los Morat, bueno los doctores hace un par de días y luego Morat y ahora Ventino. ¿Qué falta? ¿Macfly? ¿Algo nuevo? Es fantástico, de verdad. Pero bueno, Ventino sacó una canción que se llama Esta Vez, yo creo que va a ser el primer video de ellas o primer canción en general que las escucho siendo cuatro porque una de ellas creo que se salió, por ahí me dijeron que se fue a otro grupo o algo así. Entonces bueno, pues vamos a ver qué onda con esta canción. Ya sabes que si te gusta la reacción, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte y coméntame qué te pareció y también por favor sugerencias para más adelante de este maravilloso grupo. Vamos a ver qué onda con esta canción y pues sigue de nuevo en el canal. Te recuerdo, vídeo más pequeño por copyright y el sonido también un poquito más bajito por la misma razón. I'm sorry, part of the show. Tiempo. Los que son nuevos en el canal, yo tengo un pleito peleado con Shane porque aparece y no paga. ¿Cómo ven ustedes? ¿Quiere aparecer un vídeo si no paga? Por favor, he perdido unos quince prendas que me donen. Ok, muy bueno el beat de la canción, me gusta. Hasta ahorita es súper bien, la canción está muy, muy pegajosa, está muy padre, pero sobre todo las voces de las chicas fantásticas. Esta vez te diré, si nos volvemos a encontrar, prometo no soltarte, recuperar las noches que perdí. Se me hace raro escucharlos cantar este tipo de música, porque la verdad, de canciones de ellas solamente, no, pues es esta, es la única que he escuchado con este beat. Las otras han sido bailaditas, entonces estoy como que tratando de coordinar mi mente porque me esperaba algo tranquilo. Lo único como vídeo que he escuchado fue aquel mashup que hicieron de Shakira, que estuvo de locura. Y esta canción es como que lo más groovy que les he escuchado y me dijeron que es de ahí la canción. Entonces, perdónenme si de repente estoy como que medio agarrando la onda. Estoy agarrando señal. Si nos volvemos a encontrar, prometo no soltarte, recuperar las noches que perdí, que no valieron nada sin ti. Y siempre me despierto pensando en ti, por eso ya no quiero dejarte ir. Si nos volvemos a encontrar, prometo no soltarte, recuperar las noches que perdí, que no valieron nada sin ti. Si nos volvemos a encontrar, prometo no soltarte, recuperar las noches que perdí, que no valieron nada sin ti. Si nos volvemos a encontrar, prometo no soltarte, recuperar las noches que perdí, que no valieron nada sin ti. Ese cambio de tono se escucha bien bonito. Si nos volvemos a encontrar, prometo no soltarte, recuperar las noches que perdí, que no valieron nada sin ti. Y ahora que no estás aquí, tengo que admitir, que no pienso en nadie más. Esta vez te diré Si nos volvemos a encontrar Prometo no soltarte Esta vez te diré No se ve que te muevan, eh No sabía, no sabía Ok Si nos volvemos a encontrar Prometo no soltarte No, no Si nos volvemos a encontrar Prometo no soltarte Si nos volvemos a encontrar Prometo no soltarte Ok, venga, bueno Ventino esta vez Insisto, todavía estoy como que agarrando señal Como el meme Con la canción Trato de tratar de asimilar Que no nada más canta maladas Está muy pegajosa la canción Está muy groovy, está muy muy padre Sus voces son súper súper bonitas Me encantan Obviamente aquí se luce más la canción Que las voces No sé si estarás de acuerdo conmigo Entonces En mi punto de vista Siempre va a ser Tiene que lucirse más la voz Que la canción Y aquí se luce más la canción Por lo mismo Que está muy muy pegajosa La música Pero pues sus voces Como que ya son fantásticas Yo soy fan de ellas Son unas chicas súper talentosas Pero si la verdad Pienso yo Que ellas deben Moverse un poquito más En ese rango De las baladas Porque es donde más explotan Su talento Fantástico Pero la canción Uno Como lo he dicho en los videos Le va agarrando Cariño Conforme la va escuchando Mañana la voy a escuchar otra vez Otra vez Y le voy a agarrar el gusto La primera vez Casi siempre me pasa eso Incluso con mis grupos También favoritos Me pasa mucho mucho lo mismo Pero la verdad Está muy padre la canción Está muy muy padre Está muy pegajosa Me encantó el puente de la misma Pero bueno Para mí Ventino Insisto Es más Baladitas Canciones donde puedan más lucir Sus maravillosos Los que tiene Pero bueno Aquí fue Ventino con esta vez Espero que te haya gustado la canción Si te ha gustado Dale like Suscríbete Comparte Y coméntame Que te pareció Por favor Y que más me recomiendas de ellas Te mando un abrazo grande Cuídate mucho Y usted me dice Pótate bien Bye bye